Pero tengo dos niños, mi hijo está enferma, no se puede hacer nada, estoy durmiendo en una tierra así tirado, pero yo soy acá desde el viernes, nadie no me hace caso, mi hija está enferma, pero no hay médico, no hay nada, no, ni comida, ni nada, 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 entonces no puede pasar, no dejan de pasar, no dejan de pasar, dice que te van a deportar tres aviones en mi país, en Haití, tres aviones en Haití, no, no puedo así. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde? ¿Ustedes se quedan o se van? No sé si un día se puede ir, pero ahora no se puede, ahora no se puede, ahora demasiado, demasiado personas, dice, no sé. Gracias. ¿Qué les dicen las autoridades americanas ahorita, ahí que están los caballos, qué les dicen? Pero dice, demasiado personas, hay una caravana de personas, no se puede. ¿Cuál es su nombre? Soy Ketia. Ketia, de Haití. Sí, de Haití. Gracias.